Oigan, se acuerdan que el otro día fui a una entrevista, una entrevista, no, una conferencia de ventas. De hecho, creo que es el vlog anterior con Julio Peña, que es el director nacional de vinculación, que es como la parte de ventas de la Universidad Tech Milenio. Y si se acuerdan, conseguí una entrevista al final con él, donde nos platica un poquito acerca de cómo, si quieres arrancar tu negocio, como que en qué es lo que te tienes que enfocar. Así es que ahorita se los voy a poner, pero primero necesito salirme de aquí porque estoy en mi casa, en la oficina. Y siempre hay muchas distracciones, así es que me voy a la oficina móvil, a.k.a. Starbucks. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, ya me fui de Starbucks porque ya se empezó a llenar mucho de gente, como que ya iban saliendo, me voy a mover a algún lugar por la casa. Ok, listo, ya dejé el carro en la casa y me voy a poner a trabajar, ahora sí que literal en un área cafecito cerquita, pero cool. Déjenme les muestro. Ok, fail, ya vengo de regreso. Sí está padre, sí se ve bien bonito, pero el internet estaba muy lento. Había mosquitos y si creo que en la casa hay distracciones, aquí más, gente pasando, carros haciendo ruido, patrullas, gente jugando tenis. Así que vamos a la casa. So, estamos de vuelta en la casa. Oigan, ahora sí, déjenme les pongo la entrevista. Check it out. Hello team, estamos aquí con Julio Peña. Normalmente ustedes nos están mandando preguntas y algo muy común es, si quiero empezar a emprender, como en qué me tengo que enfocar, sobre todo en el área de las ventas. ¿Qué tendrías que decirle a nuestro público? Mira, yo en realidad hoy, más allá de los conceptos, de los consejos tradicionales de, oye, ve y revisa mercado, ve y revisa potencial, ve y revisa productos, ve y revisa. Yo iría un poquito más atrás. Es decir, hoy en día encontrar las oportunidades del mercado no es tan difícil, ¿no? Como les dije, ¿no? Hasta en Amazon, si pagas 80 dólares o 69 dólares, consigues un curso y ellos te van a decir, ¿qué podrías vender? ¿Dónde están los proveedores y qué podrías hacer, no? Claro. Yo creería que hay que ir un poquito más atrás y es, ¿qué, si yo lo que quiero arrancar estoy convencido? ¿Qué es el producto con el que me voy a identificar y con el que voy a cambiar mi vida y la vida de las personas a las cuales yo les voy a vender este producto? Creo que esa es la primera pregunta clave que mucha gente no se hace, porque todo el mundo tiene el signo de pesos por encima. Claro. Y cuando está el signo de pesos por encima, muchas otras cosas se desvirtúan en el camino, ¿no? De acuerdo. Segundo, yo hago una recomendación muy básica que es realmente prepararse para hacer esto, ¿no? Es decir, si yo lo quiero hacer, tengo que prepararme. Yo recomiendo muchísimo a todos los emprendedores que están arrancando juntarse a incubadoras, juntarse a expertos de consejeros, juntarse a comités, a todo ese grupo de personas, hay muchas ayudas para los empresarios y los emprendedores de juntarse con este tipo de asociaciones que los apoyan en este proceso, ¿no? Porque a veces no necesitas solo la fuerza en ventas, necesitas que alguien te asesore en operaciones, necesitas que alguien te asesore en logística, necesitas que alguien te asesore en ventas, necesitas que alguien te asesore en finanzas, ¿no? Y una sola visión, si tú tienes una sola visión, te quedas con un proceso medio nublado y medio ciego, ¿no? Entonces, esa es una segunda recomendación importante que yo hago. Y la tercera recomendación importante que yo hago en estos casos es siempre tanteen su producto a través de todos estos fondos de inversión. Siempre es bueno con un producto patentado, por supuesto, para que no vayan a perder la patente. Con un producto patentado siempre vale la pena estar tanteando en estos fondos de inversión o crowdfunding funds, o como lo quieras ver, comentando sus ideas, teniendo sus ideas de que quieren, porque eso también le da una inducción. Muchas veces nosotros vemos cosas que otras personas en otros sitios y en otras latitudes nosotros no logramos ver. Y ellos pueden ver oportunidades que nosotros no vemos y están dispuestos a hacer inversiones como las que mostré aquí en Kickstarter, ¿no? Correcto. Entonces, son mis tres recomendaciones y pues muchachos, muchos éxitos a todos los emprendedores que hay atrás de esto. Les deseo muchos éxitos y de verdad, hay muchas asociaciones y muchos fondos y incubadoras que apoyan los procesos de inversión. Mi principal recomendación es asesórense de esta gente porque es la que tiene los canales apropiados para ayudar a personas en este proceso. Perfecto. Pues, Julio, muchas gracias. No, muchas gracias. Listo, ¿qué les pareció? Me encantó, por si se andaban preguntando. Y hay dos puntos que me gustaría tocar de lo que platicó él, que es la primera, es la preparación. Algo de lo que hablamos normalmente en el tema de la preparación es no quedarnos preparando toda la vida. Para mí lo más importante que me ha servido es la ejecución rápido, es sí planear, hacer una planeación. De hecho, hay un proceso de planeación que se llama GOSPA, que les voy a compartir pronto, el que yo utilizo y es el que me funciona. Pero ejecutar rápido, empezar a ejecutar lo antes posible y poner en movimiento todo. Entonces, decidir, planear y ejecutar a la brevedad. Y en el tema de la asesoría, la mentoría, también es algo que a mí me ha servido muchísimo y creo que es algo fundamental y clave. Pero sobre todo, tener bien claro a quién le vas a preguntar, de quién vas a recibir consejos. Una, consejos baratos salen caros o consejos gratis también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente bien intencionada que no tiene las bases ni la experiencia. Asegúrate que la persona que te esté asesorando ya haya hecho lo que tú quieres hacer, ya haya tenido el nivel de éxito que tú quieres tener. Y creo que that's it. Oigan, y si me olvido decirles, el propósito de este vlog obviamente es hablar de negocios, de emprendimiento, de marketing, ventas, liderazgo, etc. Así que please déjenme en comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos o qué otro tipo de contenido les gustaría que hubiera en el vlog. Y no olviden suscribirse, donde sea, en el botoncito rojo. Y píquenla en la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo y no se pierda nada. Que ayudemos a inspirar a 39 millones de personas a tener una mejor vida. ¡Feliz y próspera! ¡Chao!